Luego de que Morena y sus aliados aprobaran en Fast Track sus leyes prioritarias, Santiago Cril Miranda, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, aseguró que México retrocedió 24 años en 24 horas. Se subo que el proyecto de la autodenominada Cuarta Transformación, liderada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha polarizado a la clase política y ha dañado a las instituciones del Estado. 24 horas más costosas que ha tenido el país, porque en 24 horas retrocedimos 24 años. Lo que hicieron le pega al sistema de salud, al campo, a la educación con la ciencia y la tecnología, a la industria del turismo. Es decir, nos regresamos en 24 horas, 24 años. El presidente es irresponsable. Este es un jefe de Estado que divide y destruye, debiendo hacer todo lo contrario. Y este, este que está, es un jefe de Estado que divide a los mexicanos entre malos y buenos, leales y traidores, y que no hay una institución que no haya tocado, que no la haya destruido. Vean nada más ustedes el sistema de salud. Destruye el seguro popular, crea el Insabi, no le funciona, ni siquiera da para distribuir medicamentos. Nos deja sin medicamentos y ahora dice que el sistema lo va a dar a través del IMSS, lo va a destruir al IMSS. El IMSS no está preparado para darle un servicio de salud a toda la población. Eso lo saben, no está diseñado, no está hecho para eso.